El que teme al Señor Será feliz Feliz el que sigue su ruta Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor Si yo no tengo amor Yo nada soy Señor No nos dejes caer en tentación Y líbranos Y líbranos Del mal Porque el tuyo es el reino El poder Y la gloria Por los siglos De los siglos Amén 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 Amén